Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Si no pregunten ya José, la Cachamaquil de José Cachamaquil de José y fe, me recomendaron el son Y lo encontré, pan sabrosón, de sentir rara emoción Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Si no pregunten ya José, la Cachamaquil de José Si se quieren convencer, que lo que digo es verdad Empiecen un calla y terminen con un son Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Con chocolate y su conjunto, yo me voy a guarachar Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón Tienes un ritmo tan sabroso, que hace la tierra temblar Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón ¡Buenos días! 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 Señores ¡Gracias por ver el video! 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 La tercera es donde yo te puedo ver No quiero equivocarme Pero ya tú me estás queriendo A pesar que tú y yo En realidad no hemos hablado Tengo que decirte tres palabras Quiero que me atiendas un segundo nada más La primera es que yo te quiero mucho La segunda es que no puedo vivir La tercera es donde yo te puedo ver Para hablarte de mi sufrimiento ¡Gracias! No quiero equivocarme Pero ya tú me estás queriendo A pesar que tú y yo En realidad no hemos hablado Tengo que decirte tres palabras Quiero que me atiendas un segundo nada más La primera es que yo te quiero mucho La segunda es que no puedo vivir La tercera es donde yo te puedo ver Para hablarte de mi sufrimiento La tercera es donde yo te puedo ver 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 Gracias por ver el video. 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 Un recuerdo de ti en lo más profundo de mi corazón. Es una herida que me parte el alma cuando yo supe que me traicionaste por otro amor. Te di cariño y emociones. Tú lo sabes bien conmigo. Gracias por ver el video. Te di cariño y emociones. Tú lo sabes bien. Conmigo tú nunca sufriste. Todo fue felicidad. Para mí ya no existe el amor. Nombrar esa frase me causa terror. Porque ese recuerdo me trae a la mente. Aquellas pasiones. Aquellas pasiones. De tu corazón. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!